Esta es la locomotora número 64 que está exhibida frente a los antiguos talleres de los aerocarriles nacionales en Cali, llamado Chipichape. Esta locomotora nunca operó en la división pacífico, siempre trabajó en la división central de los aerocarriles y a principios de la década de los 90 fue traída para ser presentada frente a los talleres como motivo de construcción del centro comercial que reemplazó a las instalaciones de los aerocarriles. Esta es una locomotora del tipo 282 fabricada por la Subipse en Bélgica. El tender no se colocó por falta de espacio, hasta donde creo saber el tender se quedó en el taller del Corso. ¿Qué año llegó esta locomotora a Colombia? Estas locomotoras fueron adquiridas en el año 1951. Son del mismo tipo de las locomotoras antioqueñas pero el fabricante es diferente y sus elementos tienen especificaciones distintas. Las locomotoras son más pesadas, son un poco más recientes y su zona de operación estuvo distante de Antioquia. Operaron entre Puerto Salgar y el Alto de la Tribuna y entre Girardot y Facatativá. Ac82. Pero losellinges han usado. Acajuato con el cuerpo. Concohado. Clarín. Vamos a darle al barrio. Acuércate. Corazón. Acuércate. 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 La pieza que estamos observando corresponde al inversor de marcha de una locomotora Baldwin. Sin embargo, el original de esta locomotora también se ha encontrado ubicado en el mismo lugar. Observamos el cuarto eje motriz, es un eje que no posee pestaña, a diferencia de los otros tres ejes. La locomotora llegó con esa configuración en el año 51. La locomotora En el año 51 tuvieron un costo que oscilaba entre los $95.000 y los $120.000 dólares en el año 1951. Lo que vemos al fondo es un puente de tablero inferior para doble carrilera que servía para dar acceso a los ferrocarriles al taller de Chiquichape. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!